Hay algo mal, inexplicable como tu mirada, inigualable como el amante. Lígalo, rompiste. ¿Qué rompí? Antra. Ay, me asustaste. Hay algo mal, inexplicable como tu mirada, inigualable como la manera que me espera. Trátate de disimular que no hay salvaje. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin refugio. Voy a extrañar en la tempestad que existan razones para ti. Voy a renunciar, no hay nadie más. Oigan, aquí hay una carta que dice... Felicitaciones por llegar a los 100.000 suscriptores. Cada persona que se ha suscrito a tu canal ha estado en contacto contigo porque eres una criadora, así que felicidades, dice por aquí. Así que... ¡Ahhh! 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 Ya la que se estaba cortando y espero que esto no puede hacer. ¡No se pueden perder esto! ¡Ahhh! 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 ¡Miren! ¡Dice Lía Mendy! ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Lía Mendy es el nombre de mi proyecto. Lía Mendy nació hace como tres años. Este... Lía Mendy es mi nombre artístico y es mi proyecto, es esto, son ustedes, es esta familia. Entonces, ver que aquí diga Lía Mendy... Es... muy fuerte. ¡EY! ¡Gracias! ¡EY! ¡EY!